La cultura militante que yo he conocido por lo general es muy deliberativa, muy del uso de la palabra, de que la palabra circule, esté bien distribuida y tal. Las culturas jaques que yo he conocido son más productivas, comunidades hacedoras, nos juntamos para hacer algo. Entonces no vamos a hablar de cómo hacer las cosas, sino que las vamos a ir haciendo y hacer es nuestra manera de hablar. Y de ahí se destilan dos comunidades de tipo muy distinto. La comunidad militante trabaja mucho por la igualdad como objetivo. La comunidad hacker trabaja más por la libertad. No es tan importante en una comunidad hacker que todos, por ejemplo, si se hace software, que todo el mundo haga la misma cantidad de líneas de software. A lo mejor sí que es muy importante en una comunidad militante, en un centro social, que todo el mundo limpie los baños en igualdad. Son culturas distintas y creo que por eso a veces la cultura hacker se olfatea como algo un poquito neoliberal en el sentido de que su ética en todo caso estaría impregnada en la acción, pero no como algo separado de lo cual se habla. O sea, la cultura hacker aborrece el parloteo. La cultura hacker unida a la tecnopolítica sigue teniendo esta idea de manos a la obra y lo que hace es producir dispositivos que permitan a la lucha expresarse. Por ejemplo, vamos a hacer una cabina telefónica para que gente que tiene poco dinero pueda hablar con gente que está muy lejos, por ejemplo, en Latinoamérica. Y eso lo puede hacer gratis. Entonces es el hackeo de cómo con los excedentes de ancho de banda, etc., podemos hacer eso. Más que una campaña que también se puede hacer por los derechos en términos más políticos, se ofrecerían dispositivos para gozar de esos derechos ya. Ahora, la aportación que hace el software libre a la sociedad es considerar el software como un derecho de ciudadanía. Como es un derecho de ciudadanía, no se puede negar a nadie su uso y disfrute. Y eso se plasma en las cuatro conocidas libertades que tienen también una expresión jurídica. Lo que subyace detrás de esas libertades es que para tener plena ciudadanía hoy en día en el desarrollo tecnológico que gozamos, debes tener acceso a software. Sin software no puedes ejercer tu ciudadanía.